Dichos y refranes en PBO Hola, soy Nicole Salinas Vigio y estos son los dichos y refranes de PBO. Toca hablar de una expresión que es recontra popular, pagar el pato. Seguramente usted cree que esta expresión se originó aquí en Perú, pero la verdad, según los historiadores, no fue así. Ahora vamos a conocer dónde surgió. Primero veamos el significado. La expresión se suele aplicar a alguien cuando le echan la culpa o castigo de haber hecho algo siendo en realidad inocente. A esa persona se le dice que está pagando pato. Su origen se ubica en una expresión que utilizaba la sociedad cristiana de los siglos XVI y XVII contra el pueblo judío. En aquella época era frecuente que se culpara a estas personas de cualquier mal que aconteciera, ya fueran responsables o no. Esta teoría sostiene que la frase nació cuando los judíos proclamaban su pacto con Dios de manera pública. Por este motivo sufrían la burla de los cristianos que los intimidaban empleando su misma expresión para amenazarlos con que pagarían el pacto, en referencia a que los quemarían dentro de sus sinagogas. Con el tiempo este dicho se ha transformado y en vez de la palabra pacto se utiliza pato. Fue así como esta frase llegó a nuestros tiempos, solo que ahora la decimos sin ninguna connotación religiosa. Este fue el refrán de hoy. Recuerda que si te ha gustado puedes compartirlo para que más gente se entere de esta historia. Hasta la próxima. Dichos y refranes en PBO